La ciencia nos cambia la vida. Mi nombre es Niyairén Toroco. Tengo 10 años y vivo en Toconao. Toconao es un lugar que queda en el desierto de Atacama. Es un pueblo interior y muy pequeño. El cielo de Toconao es muy limpio porque ven muchas estrellas. Cerca de Toconao se está construyendo un proyecto que se llama ALMA. ALMA fabrica las antenas y ahí sacan información sobre las estrellas. Si algún día los astrónomos encontraran vida fuera de este planeta, creo que cambiaría la humanidad. A mí me gustaría tener una nave espacial para descubrir un nuevo planeta. Me gustaría ser la primera niña en llegar a la luna y poner la bandera de Chile.